A través de las redes sociales circula un video en donde se ve a Carla Panini y a su esposo Américo Garza en medio de una fiesta y podría demostrar que él ya no está a gusto con ella. Panini se ve disfrutando el evento y decide cantarle al oído a Américo, sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba, ya que su marido se ve serio y no le hace caso. Al ver la expresión de Américo, la actriz le responde. Las reacciones no tardaron en llegar y la mayoría de los internautas aprovecharon el momento para burlarse de Panini.